Pasa calles como estos que muy seguramente usted los vio instalados en varios sitios estratégicos del municipio y que al parecer pertenecían a una campaña política, fueron retirados por las autoridades municipales y entes de control en medio de un operativo adelantado en las últimas horas por infringir normatividad electoral establecida en el decreto 080. Y por ende el ente territorial en este caso el municipio a través del decreto 080 cogiendo todas esas recomendaciones se vienen haciendo los respectivos controles en la ciudad para todo el tema de publicidad electoral es que se determina que es extemporánea en este momento nadie puede hacer política electoral que sea visual en medios de comunicación o en espacio público. El gobierno hace un llamado a los partidos y movimientos políticos así como a los grupos significativos de ciudadanos. Se vienen haciendo estos reportes que son enviados por solicitud directa del Consejo Nacional Electoral quien es el que determina en esos casos si se está hablando de política electoral o de cualquier otra situación entonces el llamado es a que se acate la norma porque estamos llamados a hacer estos controles. Para que acaten reglas de ley y lineamientos del Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría 20 de estos avisos publicitarios fueron desmontados.